¿Me deja pasar o me va a conocer? ¡Suélteme, suélteme, suélteme! Mara Escalante ¡Que tengas buen viaje, hijo de tu ch*** madre! Roberto Francisco Gatorno César Ébora ¡Mi hermano! ¡Quiero el divorcio! Y... Lalo España ¿Cómo matar a un esposo muerto? Estreno exclusivo Domingo 13, 11 pm, este 8 pacífico Por Cine Latino ¡Gracias!